Vale, vamos a continuar Hay que ir por aquí, ¿vale? Me he caído hace un segundo porque estaba pensando Pero hay que venir por aquí y hay que hablar con este, ¿vale? Aquí es la escotilla, vamos ¡Hola, Navito! El búnker está cerrado a Calicanto Intenté usar mis músculos para abrir Pero nada Llamamos a Potato, que está en el cementerio sombrío A ver si tiene una herramienta ¡Adiós, Navito! ¿Potato? Bueno, es que es verdad que no habéis visto a Potato No hablé con él porque como Aunque hables con él no te va a decir nada interesante Entonces lo mejor, pues eso ¡Epi! Es un esquive, pero es más como un tropiezo, ¿no? No, vamos Este es Potato Muy bien, muchacho ¿Qué quieres de mí? Me llamaron de la oficina de puestos y me dijeron ¡Ayuda, Navito! Y supongo que eres tú ¡Mi pala! ¿Por qué? Me gano la vida con esa bendita cosa Bien, si tanto la quieres Tendrás que trabajar para ganártela Hay un tipo millonario enterrado en las profundidades del cementerio Si me ayudas a desenterrarlo, te daré mi pala Jamás dije que me ganara Que me ganara la vida con principios éticos y morales Si te apuntas, pongámonos en marcha Vamos para allá, venga Vale, pues hay que desenterrar así Puede haber fantasmas Y aquí es como un puzzle Mira estos fantasmas Creo que mueren de dos golpes No sé... Eh... La, 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 la... La, 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 la... ¡Oh, un gorro! Galera Muy elegante Mientras los árboles podridos Os regresarás perdido Ya sabes, te perderás y no Es un acertigo, lo jactas No sé qué significa árboles podridos Aquí, la verdad Creo que era por aquí Ese no Igual era arriba, entonces A ver Ah, pues sí No me acordaba Fantasma Por aquí creo que hay un corazón En una de estas Ah, bueno, claro Vamos a darle Son tres golpes, por lo que veo La dirección a la que debes ir Arriba con oeste y celeste Oye, es difícil inventar buenos azotejos Norte, sur, este, oeste Celeste ¿Por aquí? Vale No estoy hablando con potato ¡Mmm, qué raro! Vaya, donde hay alguna de esas estúpidas calabazas Pero no veo ninguna aquí Estará enterrada lo más o menos ¡Quieto! No me jodáis la vida, cabrones La calabaza es para... ¡Eh, eh! A menos que quieras conocer Conocer de los podredos o tu fillo Busca la verdad donde hay amarillo Bueno, sí Pero al menos rima Sí, porque más Suena un poco raro ¿Qué pone aquí? Oigo, ¿y esto? ¿Con fotos reales? Hola, mamá y papá No sé por qué les escribo esto Cuando ya estén dos metros bajo tierra Pero solo quería agradecerles Por dejarme la granja Será un lugar genial Para criar a los niños Pero no podrían haber pagado Sus deudas antes de fallecer Los impuestos de la granja Son una locura Y encima Parece que sacaron Una segunda hipoteca Bueno, al menos no podrán pagar alquiler Donde están ahora Posdata Les traje algunas fotos de los niños Un poco... ¡Perturbador! ¡Cabrón! Joder, con las... Con los fatama, macho ¿Qué pone aquí? Al parecer en este área Hay un resto humano Donde lo que dejaron Supona nuestra tecnología Y capaz de, sin duda Era algo especial Vale Tan, 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 tan A ver qué me dice esta Si quieres ser mi mano derecha Sal de mi vista Volando como una flecha No es que quiera ser malo Es solo un acertijo Supongo que sea a lo que se refiere Creo que ya es a lo que se refiere Derecha, eso quiere decir Que habrá que venir Por aquí No ¡Hala la moto! Jódeme el... Jódeme el vídeo Bueno, ¿qué dice aquí Botato? Creo que solo una de estas calabazas Dice la verdad Parece que el resto miente Sobre la edición Y sobre quién creen que miente O dice la verdad Me duele la cabeza Tan solo de descubrirlo Tú mismo Debes ir hacia el oeste Debes ir hacia el norte A la calabaza A mi derecha Miente Debes ir hacia el oeste A la calabaza que está encima de mí Miente O sea, esta miente 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 ¿No? Seguramente Debes ir hacia el sur O la calabaza que está encima de mí Dice la verdad Vale Debes ir hacia el este A la calabaza que está debajo mío Dice la verdad ¿Esta cuál era? Hacia el sur Sur es abajo Debes ir hacia el sur A la calabaza que está debajo mío Dice la verdad ¿Hay que ir hacia el sur? No es hacia el norte Entonces me... Va, es que claro La dirección No veo el puntero Antes de nada Vamos a destruir esto Por si acaso Hay algún Alguna vida por aquí Yo voto Porque va a ser Por otra dirección Ya veréis Va a ser por aquí ¡Bien! Hola ¡Qué hijo de puta El fantasma, chaval! Los sirutos que me pego No son normales La verdad ¿En serio no hay Ningún corazón Ni nada por estilo? Solo hay un sombrero ¡Yujú! Esto es Esto es lo que estaba esperando Nací para esto Lo encontramos Vamos a desenterrarlo Me la llevo Me llevo la Hola, muchacho Encontramos el premio gordo Ahora que tengo esta pala Nueva y donada Supongo que no necesito esta basura Toma También puedo deshacerme Esta espada de tierra Por ti Y gratis Pala Un arma muy poderosa Pega fuerte Y puede abrir búnkeres Muchacho ¿Qué haces aquí? ¿Qué te resultó conocido? ¿Qué quieres decir? Soy la única papa Que queda en la granja ¿Qué? Papá Nato Mi padre Creí que murió hace años Que está vivo En un congelador No sé si debería Quererse, muchacho Si de verdad vive ¿Podrías llevarle esto? Carta de patato Una carta de panato Para patato Pues vamos a llevársela Vamos a ver ¿Qué nos dice? ¿Qué encontraste a México patato? ¿Sabes dónde está? Increíble Y hasta me envió una carta Déjame verla Santo Hongos Es él ¿De verdad? ¿Tú me podrías llevarle esto A mi muchacho? Gracias hijo Regresa cuando se lo hayas entregado Y te recompensaré Por las molestias Carta de panato Una carta de patato Para panato Bueno, yo le voy a volver A ver Toma tú ¿Qué? ¿Me respondió la carta? Déjame verla Es él De verdad Creí que estaba muerto Gracias muchacho No está tan mal Después de todo Toma esto Sombrero de pajarito Un pajarito vivo Que puede llevar Sobre la cabeza Bueno, ahora hay que ir Donde el potato Vamos A ver qué me dice A ver qué me dice Gracias por entregar mi carta Hijo Espero que potato Venga a visitarme A visitar a su padre pronto Me gustaría que te quedes con esto Sombrero de granjero ¿Qué es un granjero? Bueno, vamos a volver al inicio Para ir al búnker Ok Yo creo que una hostia, ¿no? Vale, es una hostia Lo que queda Búnker de la bomba ¿Qué hacer en una emergencia Radioactiva? Mantenga informado Prepárese Entra al búnker Quédese dentro Manténgase informado Uy ¡Hola! Son judías Ah, vale, claro Porque yo las estoy resucitando ¿Esto qué es? Tinte para cabello Tiñe la hoja de azul Un producto muy valioso Entre los peluqueros Al peluquero La zanahoria Entrar en diario Luego de tanto tiempo En este búnker Mi piel se ha vuelto muy pálida ¿Extraño tanto el sol? Hola ¿Y por aquí qué hay? ¡Eh! Me ha cerrado ¡No! Yo me quemo El heraldo de los tiempos Se lanzaron bombas Vamos a detener este virus Se propone la declaración de impuestos Comienza la construcción Vamos Que han tirado una bomba Porque había un virus O sea, el corona Esto es el futuro Hostia, quemada La carne me ha vuelto tonto Tú Pero literal La carne me ha vuelto tonto ¡No! 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 Eh, había un diario ahí No lo he visto Traje NBO Me protege de muchas cosas Incluido el fuego Pero bueno Aquí ha pasado algo Porque se ha vuelto rojo eso ¿Eh? Le pone Querido diario ¿Cómo te baila? Yo soy Liz De vuelta Es el día número No sé 1.5 1.5 1.5 Pensaba que para este momento Ya estaríamos en casa Mi familia me está volviendo loca Siento que tú eres el único A quien le puedo contar todo ¿Sabes? Estaré daño mucho a Matt Espero que cuando todo esto termine Y él vuelva a casa Las cosas puedan volver a la normalidad Posdata Nos vemos mañana a diario Un poco loca, ¿no? Muere ¡Ajá! Debo matar a esto ¡Cabrón! Vale, espera A ver Esto seguro que va así, ¿no? Primero nos quemamos ¡Ay, mierda! Vale Vale Primero nos quemamos Hacíamos esto ¡Ajá! ¿Y ahora? No llego, ¿verdad? ¡Uy! Llego de milagro Entrar en el búnker Papá dejó el búnker La semana pasada Para explorar ¿Qué sucede arriba? No sé No sé Qué habrá había visto Pero no es el mismo Desde entonces Ya sabéis lo que está pasando, ¿no? ¿Hola? Ah, qué bonito ¡Chara, ¿eres tú? Lid Una humana mutada ¡No jodas! Ah, claro Porque está en el agua ¡Qué cabrona! ¡No! 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 ¡No, no, no! Que me mata Me mata ¡No aguanta! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Coja la vida! ¡No, no, no! Me mata ¡Puedo sobrevivir! ¡Soy un kerrak! ¡No! ¡Le queda una vida! Le queda un golpe Le queda un golpe Literalmente Le queda un golpe Y me muerdo Claro, esa es la chica Que hemos mutado, ¿no? La que se ha metido Dentro del armario Vamos ¡Eh! Yo he quemado eso Vale Me da con una palanca Chaval Da nuestra vida Que la voy a necesitar ¡Cojo! ¡Cojo! ¡Se ha dado ya sola, eh! ¡Se ha dado ya sola! ¡Me lo siento, chora! ¡Te me jodes! Menos mal Una fruta de corazón Y los padres aquí dentro Que no se puede abrir Oyéndolo todo Puntero láser Dispara un rayo Láser rojo ¡Qué tecnología! Entrará del diario Extraño a Gruny Era el mejor gato De todos No soporte Ver No soporte No soporte Debería No soporto Ver sus juguetes El puntero láser Era su favorito Bueno, con esto Nos podemos ir ya A donde El pavo este Vamos para allá ¿A qué nos dieron? ¡Eso es! El puntero láser La última pieza De mi plan maestro ¿De verdad creíste Que te devolvería Tu invernadero? Si eres idiota Al igual que tu padre ¿Acaso tienes idea De lo que hay Debajo de tu propia casa? Esto es patético Que legado del abuelene Quede en manos De este tocequete Fuera de mi vista Apuesto a que A que ni ese infame Limón anciano Te ayudará ahora Orejas de gato ¿Algo más? Llegas demasiado tarde El abuelino No puedes sacarme de aquí Ni siquiera tu pala Puede atravesar Esta fortificación Apuesta a que ni ese limón Cieno te ayudará ahora Mucho menos Después de que Lo robara su regadera Vamos a Entregar La misión esta Este episodio Será un poco largo Pero Tú el del peinado Horrible ¿Tienes tinte Para el cabello? Gracias Buen hombre He de recompensar Tu obra No te preocupes El gran Edgar Te arreglará Esa monstruosidad Que tienes por peinado Tijeras Tan solo corta Todo Lo que te cubre Satisfecho Deberías Deberías Ya que fui yo El gran Edgar Quien corrigió El crimen Que era tu peinado Parece que tu peinado Fue tu mayor crimen Eso si que es un crimen Vale Pues en teoría Quedarán Quedarán como dos episodios ¿Cuántos vamos de...? Mira aquí me he dejado Me he dejado Eh... Hojas Ya miraré Dónde están Porque no sé Cuáles son Y ya miraremos Cuáles son ¿Vale? Ya miraré por ahí Irámos al 100% No os preocupéis Queda un episodio Dos Más o menos Buscaré cuáles son Las que me quedan Os las enseñaré Y tiraremos ya Para los dos finales Del juego El falso Y el verdadero Con esto de un bizcocho Ha gustado otro día Seguramente ¡Suscríbete al canal!